¡Cobrador! ¡Cobrador! ¡Es un amor! ¡Es algo! ¡Mobrador! ¡Es un amor! ¡Es algo! ¡Mobrador! ¡Cobrador! 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 Y en Puebla también, desde la gobernatura hasta el más sencillo de los servidores públicos, habrá un bajo a la corrupción. Hacer al ejercicio del poder un hecho político normal, cotidiano, humano, de la gente, debemos devolverle al ejercicio del poder el sentido ético y el sentido moral. A mí me da mucho gusto que aquí en Puebla tengamos un precandidato a gobernador como Miguel Barbosa. Él nos representa. Miguel es el que resultó, porque también es importante que se sepa, no hay imposiciones en este movimiento. No hay antidemocracia, no hay amiguismo, no hay influyentismo, no hay nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Miguel Barbosa está aquí porque se hizo una encuesta con todos los que aspiraban a ser representantes de nuestro movimiento. Y el mejor calificado en esta encuesta fue Miguel Barbosa. Por eso está aquí con nosotros.